Vamos a dar inicio a la presentación de la Corte de Honor Vamos a recibir con aplausos Antonio Chávez Ahora vamos a recibir a Cristian Salazar Vamos a recibir también a Obed Benjivar Con un aplauso, vamos a recibirlos Vamos a recibir también a Noel Menguibar Con un aplauso fuerte señoras y señores Que se escuche Y ahora sí le voy a pedir su atención a todos los presentes Señores hay que ponernos de pie Porque ha llegado el momento de recibir a una princesa Que está a punto de convertirse en toda una reina Señores por favorcito Todo el mundo de pie para recibir a la señorita Estrella Bustos Ángeles Acompañado con el chambelán de honor Francisco Bustos A continuación Vamos a dar inicio con la entrega de los accesorios Hoy hay una princesa Está a punto de convertirse en una reina Vamos a darle la bienvenida A la madrina de Corona Jessica Gallegos En esta ocasión va a hacer la entrega a Juliet Vamos a darle un aplauso señoras y señores En este momento hay una princesa Esperando su corona Julia por favor acompáñanos para que hagas entrega de la corona En representación de Jessica Callejo Que será Ahora Se siempre la mujer que en mí nos mira Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Ahora En sigue con sol la primavera Mis sueños se cubrienten en promesas En el corazón de cristalera Yo no sé Que mi cuerpo cambia día con día Siento que yo ya no soy la misma Vamos a regalar un aplauso fuerte señoras y señores Para Juliet que está colocando la corona Un fuerte aplauso se lo merece Hoy que está convirtiendo Hoy que está convirtiendo En una reina A nuestra princesa Hoy una noche llena de sorpresas Llena de regalos Una vez más Le regalamos un aplauso Hoy se está cumpliendo Hoy se está cumpliendo el deseo El sueño De toda jovencita De tener su fiesta de 15 años Hoy la señorita estrella Está festejando su décimo quinto aniversario Que no quiero nada con la gente A continuación Vamos a pedir la presencia De la madrina de zapatillas Andrea Ángeles Igual con un aplauso Vamos a recibirlos De la madrina de zapatillas Un cambio de zapatillas Representa el cambio de niña a mujer A partir de esta etapa nueva en la vida Hay muchos horizontes Muchos caminos que recorren Inicia Una nueva trayectoria ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Se encierra la mujer que en mi solía Y poco a poco se muere la niña A continuación vamos a pedir la presencia del padrino de medalla, Raúl Cardona, vamos a recibirlo, Raúl Cardona. Bueno, entonces avanzamos, madrina de esclava, Liliana Ángeles, madrina de anillo, Cristina Zúñiga. Vamos a regalarle un aplauso, señoras y señores. A la madrina de anillo, hoy se hace presente en esta fiesta, colocando el anillo, la señora Cristina Zúñiga. Cristina Zúñiga. A continuación vamos a pedir la presencia del padrino del libro, Kevin Delgado. Vamos a darle un aplauso, jóvenes, señores, para Kevin Delgado. Le damos un aplauso, un aplauso, está haciendo entrega del libro. Muchas. Primero. Primero. nos despedimos con un aplauso y le damos la bienvenida al señor Gregorio Bustos para que haga entrega de la última muñeca hoy se entrega el último juguete como niña, la última muñeca Última vez la muñeca que dormía junto a ti ya no la miré, tampoco tu carita infantil me siento triste, voy a perder aquella niña que un día ruye pero contento estoy también porque mi nena va a ser mujer Abre esas palmas arriba Anoche desperté y a tu cuarto me atregué pues te quería ver, niña, por última vez la muñeca que dormía junto a ti ya no la miré, tampoco tu carita infantil me siento triste, voy a perder aquella niña que un día ruye pero contento estoy también porque mi nena va a ser mujer Me siento triste, voy a perder me siento triste, voy a perder aquella niña que un día ruye pero contento estoy también porque mi nena va a ser mujer Gracias, muchas gracias a todos Gracias Yo no sé ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de algún día? Bueno pues entonces vamos a pedir la presencia de la madrina de regalos sorpresa Vamos a darle un aplauso señoras y señores Las sorpresas vienen en unas cajas enormes y las cosas más grandes son precisamente las que vienen en las cajas más pequeñas Vamos a darle un aplauso para la madrina de regalos sorpresa Chicos chispos yo no sé Que mi cuerpo cambia día con día Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora que se está la mujer que en mi dormía Ahora sí le regalamos un aplauso, se hace presente el regalo sorpresa Las sorpresas de la noche Ahora sí le regalamos un aplauso, se hace presente el regalo sorpresa Cambia el corazón, te quise hacer Yo no sé ¿Por qué me siento hoy tan diferente? ¿Por qué no quiero nada con la gente? ¿Qué será? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? Vamos a destapar los regalos, las sorpresas Ahora se asienta la mujer que en mi dormía Y poco a poco se muere la niña Y empieza la aventura de la vida Ahora Enciende con sol la primavera Mis sueños se convierten en promesas Enciende el corazón de cristalera Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia día con día? Siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Es la gran mujer que en mi dormía Y